Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Como veis hoy bastante viento por aquí, por Avilés. Deciros que están pasando muchas cosas en Mediaset de España, algunas de ellas muy improvisadas. Por ejemplo, me estáis preguntando mucho por cómo se ha renovado Focus por 5 entregas. Que sepáis que se ha hecho porque no había un recambio preparado. O sea, me parece un cutrerío tremendo que esa sea la excusa barata de la directiva para renovar 5 programas más de un espacio, que no llega al 4% de audiencia y que está siendo nefasto. Yo creo que lo han hecho básicamente para darles más dinero a la fábrica de la tele y que estén más tranquilos en la fábrica y no aprecen tanto. Y por otro lado, también hemos visto la marcha de Adela González a 3,5 y los nefastos datos de audiencia del programa de Santa Barneda, que son el comienzo. Porque yo creo que la audiencia va a seguir empeorando, ¿no? Con una media del 10,7, que son entre 2 y 3 puntos menos que lo que se ha casado normalmente. La cosa pinta mal, pinta fatal para Mediaset España. Con una parrilla que solo supera un programa el 12%, que es el programa de Ana Rosa, con medias del 14,15. Y quitando ahí todo eso en descalabro, ¿no? Y a ver lo que sucede todavía, porque todavía se vienen más malas noticias y esto solamente acaba de empezar. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Qué pensáis de estas últimas medias de la directiva que solamente sabe improvisar y que, vuelvo a repetir, no sabe de televisión nada? Comentad, opinad, suscribirse. Besos enormes y chao, chao.